De un clavo saco otro clavo Me lo dijo un amigo Con miel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos Se me quita lo dolido Presumí que en quince días Te arrancaría de mi pecho Que hay más pronto un hablador Te empujo Te lo confieso Las nubes llueven Tu amor Y impregnarás De recuerdo ¿En dónde estás? Presumida Traigo al toco De rogarte hasta que vuelvas Tengo ganas De que me mires llorando Son bonitas Y tú me causas Las penas ¿En dónde estás? Presumida Te propongo Negociemos Tu regreso Lo que quieras Lo que tiras Yo lo tengo Si no Si no existe Si no existe Lo que quieras Te lo invento Y no le hace que se me acabe la panca ¿En dónde estás? Presumida Traigo al toco De rogarte hasta que vuelvas Tengo ganas De que me mires Estás llorando Son bonitas Y tú me causas Las penas ¿En dónde estás? Presumida Te propongo Negociemos Tu regreso Lo que quieras Lo que tiras Yo lo tengo Si no existe Lo que quieras Te lo invento ¿Oóóóóóóóóh? Y tú me apagás Lemna No 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 ¡Gracias!